Hola, buenas tardes con todos. Soy Jorge Sandoval, oficial local de Escoveso Simón. Les damos la bienvenida a todos ustedes el día de hoy. Como están en mis pantallas, el tema es investigación como estudiante de medicina. Estar a cargo del universitario Diego Carrión Álvarez, estudiante del décimo ciclo de la carrera de medicina humana. Así que chicos, es un tema muy importante ya que nosotros como estudiantes tendemos que estar actualizados en lo que es el tema de investigación. Así que estamos con un gran ponente y espero que les guste. Diego, ya puedes empezar. Ok, perfecto. Creo que ahí me escucho. Espero que sí. Bueno, como ya dijeron, mi nombre es Diego, soy estudiante de medicina en México. Y pues precisamente la idea es hablar un poco acerca de cómo podemos, como estudiantes de medicina, irnos involucrando en la investigación. Entonces, primero me gustaría darles la bienvenida. Y siguiente, manejar un poco las reglas del juego. De cómo se está transmitiendo en YouTube Live, en realidad no van a aplicar mucho. Pero pues era acerca de mantener sus micrófonos apagados. Acerca de usar el chat. En este caso les voy a pedir que si tienen alguna duda, por favor me lo dejen al final. Porque no alcanzo a poner la ppt y ver los comments al mismo tiempo. Entonces, si de ser posible nos pudiéramos esperar con las dudas al final ya para ponerles toda la atención. Estaría increíble. Y pues prender las cámaras, pero otra vez no aplica. ¿Qué vamos a ver en esta pequeña plática? Vamos a hablar un poco acerca de la experiencia que he tenido yo, pero en realidad va a ser muy breve. Vamos a hablar acerca de qué ventajas les de investigar. Acerca de las revistas científicas. Algunas herramientas. Algunos obstáculos y tips. Con los que van a irse topando en su camino como investigadores. Y pues la idea es dejar un buen rato de preguntas al final buscando poder resolver o tratar de resolver sus dudas. Primero, ¿quién soy? Pues soy estudiante décimo en la carrera de medicina. Trabajo en investigación. Trabajo en emprendimiento social. Tengo una producción académica ahorita ya de nueve artículos. Seis en revistas indexadas. Tres en revistas estudiantiles. He presentado, colaborado con cinco pósters en congresos nacionales e internacionales. Y en la parte del emprendimiento social, tengo dos proyectos. Uno encaminado a la agencia de cambio en universitarios. Y otro hacia las habilidades suaves en medicina. En la parte de investigación, yo trabajo con micosis. Específicamente con cromoblastomicosis. Hemos llegado a trabajar con cándida. Trabajamos temas de microbiología, salud pública, enfermedades infecciosas y educación médica. Pero la idea no es tanto hablar de mí. Me voy a saltar esta parte de las preguntas. Y voy a tratar de hablar de un panorama general para que quienquiera que lo esté viendo, ya sea de décimo, internado, quizás un poco más grandes, o si son apenas de los primeros semestres, puedan entender o llevarse, sacarle el mayor provecho a la plática. Cuando hablamos de por qué investigar, a mí me gusta hablar de la parte de trascender. Hay por ahí un dicho que dicen que debe de haber tres cosas que debe hacer un médico. Es enseñar, es publicar y es ejercer. Entonces, siempre tengan en mente que la investigación es como una parte que complementa nuestra carrera y nuestro trabajo como profesionales de la salud. Y siempre hay igual mitos en la investigación, ¿no? Entonces, el primer gran mito que siempre nos topamos es cuando me hablan de que la investigación es aburrida y es estar encerrado en un laboratorio sin ver la luz del sol. Cuando en realidad la investigación puede ser muy distinta. En este caso les voy a poner tres ejemplos de artículos. En el de arriba a la izquierda ustedes pueden ver uno acerca de si ya es un buen momento para empezar a utilizar emojis en las publicaciones científicas. Tenemos otro abajo a la izquierda en el que dos investigadores de Nueva Zelanda hicieron un estudio aleatorizado a doble ciego en el que probaron un jamón barato y un jamón caro. Un día de picnic uno se vendó los ojos, el otro con una moneda la aventaba, dependiendo de cómo cayera, era el jamón que le daba, el otro con los ojos vendados trataba de adivinar si es el barato o es el caro, ¿no? Descubrieron que no importa, que en realidad si no sabes probar jamones no te vas a dar cuenta de cuál es el barato y cuál es el caro. Entonces, para que lo tengan en mente. Y el último en la derecha es uno acerca de las casas de Hogwarts, de Harry Potter, en el cual el presidente nos habla de que ellos lo que hicieron fue aplicar un cuestionario a distintos residentes en Estados Unidos, les preguntaron con qué casas se identificaban y les preguntaron qué residencia estaban realizando. Se encontraron algunas cosas como que, algunas casas como por ejemplo Gryffindor, que estaba más ligada a la valentía, tenía un alto índice, tenía el porcentaje más alto de cirujanos generales, mientras que casas como Ravenclaw, que están muy ligadas a la parte de la inteligencia, tenían un alto índice en ginecops tetricias. Y entonces me van a decir, ¿no? Pero bueno, pues ¿de qué sirve esto? ¿Para qué estamos hablando de estas cosas? Pues precisamente es porque la idea era que los datos de personalidad con los que tú te podías llegar a identificar al momento de estar tomando este test pueden ser un buen indicador de cómo te vas a sentir en cuanto a qué tan cómodo o qué tanto te guste la residencia que estás haciendo. Entonces, en este mismo entorno se planteaba que los Gryffindors, con esta idea de ser muy valientes, se aventaban a cirugía general por la cantidad de complicaciones que puede tener una cirugía general. Es decir, empiezas con una laparotomía, una laparoscopía exploratoria y ahí puedes picar algo que no es, puede tener algo que no esperabas, puede ser una peritonitis súper rápido. Entonces, como esta valentía al arrojarse a esta clase de situaciones inciertas. Y bueno, esto es un breve ejemplo, ¿no? Para que ustedes se den cuenta de que la investigación no tiene por qué ser aburrida. Y el siguiente gran mito que siempre me dicen es que es para gente con doctorados o con especialidad o con subespecialidad o con alta especialidad, ¿no? El pediatra, toráxico, neonatólogo, ¿no? O sea, ya gente que lleva estudiando 30, 40 años, cuando en realidad no. En realidad la investigación la podemos hacer cualquiera. Y les dejo nada más dos ejemplos entre los cientos que hay. El de abajo del International Journal of Medical Students es un artículo publicado por una estudiante de la Ciudad de México que también estudia medicina y que se publicó en una revista estudiantil que vamos a tocar esto un poco después. Y después tenemos este artículo acá arriba que se llama Manifestaciones cutáneas del coronavirus. Este artículo en la rama de dermatología ha sido muy importante para comprender las manifestaciones que están habiendo por la enfermedad en la rama dermatológica. Y lo interesante es que tres de los cinco autores son estudiantes de medicina. Entonces, no se vayan con eso de que tienes que ser doctorado o maestría para poder publicar. Ahora, ¿cómo se van a ir beneficiando ustedes a la hora de estar trabajando en la investigación? Son varias cosas, ¿no? Primero, hay beneficios académicos. Conforme ustedes se acostumbren a leer, van... O sea, más bien, hacer una investigación los va a acostumbrar a leer. Y este mismo hábito de la lectura les va a facilitar muchísimo la vida a la hora de tener que buscar cosas para sus exámenes, etcétera. Y ahí tenemos, más o menos por lo mismo, la onda de que entre más sepan, más fácil va a ser que puedan ustedes hacer trabajos finales, ¿no? Dominan leer, dominan entender los conceptos, dominan extraer las partes importantes, ponerlas en una monografía, en un póster, etcétera. Y, por último, tienen la parte de la comprensión de temas. Entonces, yo tenía un doctor que nos decía que los ojos no ven lo que el cerebro no conoce, o una frasecilla así. Decía, es que no importa que ustedes tengan enfrente un cuadro de libro si no han leído el libro, ¿no? Entonces, el poder leer nos ayuda a comprender los temas, a entender cómo se puede presentar, y nos ayuda en un entorno clínico. Ahora, hay dos cosas que yo recomiendo mucho cuando estamos empezando en la parte de, ahora sí, como que de estudiar. Uno, que estudiemos de las revisiones narrativas. Las revisiones narrativas suelen estar muchísimo mejor actualizadas que cualquier libro que puedan encontrar. Y, aparte de eso, pueden encontrar o pueden apoyarse en otras páginas como StatPurls, como Ambos, como UpToDate, que precisamente les permiten o les da chance a ustedes de ver las generalidades de las enfermedades, ¿no? ¿Qué otro beneficio les va a traer a investigar? Normalmente pongo esta imagen porque siempre me gusta preguntarles si alguien conoció a este congreso. Creo que solo una persona he encontrado en las pláticas que fue. Y los congresos son experiencias que nos imaginamos y que esperamos que sean así, ¿no? Que sean todos de blanco, sentados, escuchando al subespecialista hablar de las nuevas guías contra el coronavirus. Mientras en la noche se pone así, ¿no? Agarras, terminas, se quita lo formal, te pondejas el traje y te vas a la playa a convivir con todos los demás. Y los congresos son experiencias. Y una muy buena manera de tener estas experiencias es presentar pósters. ¿Por qué? Presentamos pósters de los resultados preliminares que tenemos de la investigación. Y no solo nos permite el hacer el networking, el conectar con otros investigadores, también nos abre mucho la puerta a que nuestras universidades estén más abiertas a apoyarnos para ir a los congresos. Quizás ya no solo con la justificación de las faltas. O sea, ha habido casos para nosotros en México en el que hay escuelas que te apoyan para ir a congresos nacionales, para ir a congresos locales, ¿no? Entonces, es una buena experiencia en la que también les puede ayudar a ustedes a ir a los congresos y que tengan un poco más de apoyo. Y pues, aparte de premios, ¿no? Nosotros acá tenemos por cada uno de los estados, provincias en los que estamos divididos, tenemos encuentros estatales cada año donde cada uno de los investigadores jóvenes va a presentar su proyecto y a partir de ahí puedes ganar un poquito de dinero. En la parte de las habilidades, a mí me gusta hacer énfasis en dos días. Ya hablamos un poco de la comprensión de conceptos, pero la más importante que van a desarrollar es la lectura crítica. La lectura crítica se basa en que no todos los artículos pesan lo mismo. No todos los artículos son iguales. Entonces, conforme más vayan leyendo, más van a aprender a distinguir investigaciones bien hechas e investigaciones mal hechas. No es lo mismo un caso clínico, que es una experiencia que le pasó a una sola persona en un hospital, que un metaanálisis o una revisión sistemática, que son recolecciones sistemáticas de datos en hospitales y en casos clínicos alrededor de todo el mundo. Asimismo, van a poder empezar a entender qué es lo que hace que un artículo sea bueno, así esté publicado en Lancet o en el New England Journal of Medicine o en las mejores revistas, qué es lo que lo hace bueno en la parte de la metodología, en la parte de los resultados, etcétera. Y la creatividad. Siempre cuando vayamos a trabajar en algún artículo, cuando queramos investigar de algún tema, lo más importante es que nosotros nos empapemos del tema. Sí, yo no puedo decirles ahorita que yo, con las líneas que ya vieron que estudio, me voy a poner a trabajar en un artículo de preeclampsia sin leer nada de preeclampsia solo porque quiero, ¿no? Es necesario que leamos, que entendamos y que a partir de ahí con la creatividad vayamos viendo qué es lo que yo puedo aportar, qué es lo que yo puedo hacer para mejorar esto. Y ahí tenemos el ámbito laboral, que me gusta esta imagen porque habla de las conexiones, el hecho de ir conociendo a otras personas en la parte de la investigación, les puede abrir a ustedes muchísimas puertas y se las puede abrir en ámbitos como puede ser una carta de recomendación, como puede ser la entrada para trabajar en un futuro, en un hospital, en una escuela, etcétera. Voy a tomar tantillo café. Y de ahí nos vamos a la parte clínica. Me van a decir, muy bonito todo lo que me dices, ¿no? Pero a mí en mi práctica médica, ¿cómo me impacta? Bueno, en tu práctica médica hay tres cosas. Primero, la parte del conocimiento. Y vuelvo al punto. No podemos diagnosticar lo que no sabemos. Y ahorita, en la parte de conocimiento y tratamiento más actualizado, creo que la pandemia es el ejemplo perfecto de las cosas a las que nos vamos a enfrentar, ¿no? Tenemos una pandemia que empezó con tres síntomas cardinales, que eran la fiebre, la tos seca y la cefalea, y que a partir de ahí se ha ido agregando un abanico de signos y síntomas como son conjuntivitis, como son manifestaciones dermatológicas, especialmente hacia la parte de manchas urticariformes, hacia la parte de lesiones acrales. A partir de ahí tenemos manifestaciones neurológicas con accidentes cerebrovasculares en población joven. Estamos teniendo también en esa misma área la anosmia, estamos teniendo la disfagia. Estamos teniendo ya... ¿Qué más ha habido últimamente? Creo que lo más reciente ha sido la conjuntivitis. Tenemos varios casos que se han presentado solo con conjuntivitis. Entonces, así estás empezando a darte cuenta que el diagnóstico va variando, ¿no? Y la lista de síntomas que ha dado las secretarías de salud, la OMS, las secretarías de cada país, ha ido cambiando a lo largo de todo este tiempo. ¿Qué más tenemos ahí? Tenemos tratamiento. Y pasamos exactamente por lo mismo, ¿no? Nos estamos enfrentando a un momento en el que hay nuevos medicamentos, en el que no sabemos qué medicamento está funcionando. Entonces, empezamos dando hidroxicloroquina, empezamos dando ivermectina, empezamos dando acitromicina, etc. Nos movimos a otros, como el remdesivir, me parece. Y ahorita los únicos, hasta el momento hay uno que aprobó la FDA ayer o antier, y la hidrocortisona, o la hidrocortisona de B, que ya está aprobada, pero solo para pacientes que están muy graves, intubados, y que el estudio salió hace ya un par de meses, ¿no? Pero conforme más va avanzando la pandemia y más vamos investigando, más nos permite decir esto sí funciona o esto no funciona. Ahora, la otra, que para mí es la más importante, es compartir lo que hacemos. Desgraciadamente, en Latinoamérica no tenemos el medicamento que acaba de salir ayer, no tenemos los mejores estudios diagnósticos, o no podemos costearlos, o nuestros pacientes no pueden costearlos. Lo que nos obliga a hacer un tipo de medicina distinto, nos obliga a hacer una medicina que está más orientada hacia la creación, o hacia el poder trabajar y hacer menos con más, poder hacer maravillas con lo poco que tenemos. Y compartir lo que hacemos es importante, porque muchas veces pensamos que por no estar haciendo un nuevo fármaco, por no estar haciendo nuevas cosas, así inventando algo, no merecemos publicar artículos, no merecemos compartir lo que hacemos. En realidad sí, y en realidad esto va más de la mano, que todas las poblaciones son diferentes, todos los estudios son diferentes, y la tropicalización de la medicina es algo que urge empezar a hacer en Latinoamérica. No solo adaptar las guías que saca la FDA, no solo adaptar las guías de las sociedades europeas, sino adaptarlas a nuestra población, adaptarlas a las condiciones socioeconómicas, a las condiciones de salud pública con las que contamos nosotros aquí. Entonces, hay que tomar en cuenta eso, vale mucho la pena compartirlo. Ya ocurrió con la neurocisticercosis, que el medicamento que fue de elección, es decir, era el vendazol, surgió a partir de un descubrimiento en México, en Latinoamérica, mientras quizás otros laboratorios estaban buscando un nuevo medicamento que cruzaba barrera hematoencefálica, pues nosotros tuvimos que trabajar con lo que tenemos, ¿no? Entonces, acuérdense que eso de tropicalizar la información, adaptar las guías, adaptar los medicamentos, tratamientos, algoritmo diagnóstico, todo eso se tiene que hacer basado en nuestra población, que es muy distinta a la de Europa y a la de Estados Unidos en contextos económicos, políticos, socioculturales, de salud pública, de genética, etc. Ahora, durante el interno de la residencia, que es lo que nosotros conocemos acá en México, ya cuando eres residente, hay muchas, hay algunas sedes que te piden que te tomes el tiempo para investigar o que te piden que ya hayas investigado para poder entrar, ¿no? Entonces, este, son algunas cosas que se llegan a pedir, les va a servir mucho, como quiera les da puntos para entrar a algunos hospitales, entonces vale mucho la pena que antes de ir al internado, antes de ir a la residencia, puedan ustedes publicar algún artículo o tener algo de experiencia en investigación. Y la ciencia, ¿qué es lo que nos dice? La ciencia nos dice dos cosas, o sea, y todo se junta en una frase que es entre más temprano mejor. Entonces, hay estudios que dicen que las habilidades, o sea, habilidades blandas, habilidades duras, son desarrollados mejor en aquellos que empezaron antes. Y también, mientras más pronto empieces, tienes mejores métricas. ¿Qué son las mejores métricas? Tienes más citas, tienes más artículos publicados, tienes publicaciones en mejores revistas, etc. Entonces, en realidad, empezar desde antes sí ayuda. Ahora, me van a decir, bueno, pero ¿a quién le sirve que yo publique un caso clínico que nadie va a leer? En un punto no sabemos, y ha habido casos, en los que hay enfermedades tan poco frecuentes que si ustedes publican un caso clínico, cuando esto ocurre en el otro lado del mundo, en la India, en China, en donde quieran, alguien puede leer su caso y puede darle al paciente con el que está tratando una mejor oportunidad, un mejor método diagnóstico, puede decidir no hacer un tratamiento que estaban pensando en hacer y que con ustedes salió mal, o puede que su tratamiento haya salido bien y ellos decidan hacerlo de la misma manera, ¿no? Entonces, no se vayan con la idea de que como somos chiquitos y somos estudiantes y lo que publicamos no vale la pena. No, en realidad lo que publicamos tiene una importancia, o sea, tiene una relevancia. Puede que le sirva a alguien a nivel mundial, puede que le sirva algún otro doctor, ¿no? Y más importante, les va a servir a ustedes, les va a ayudar a desarrollar sus habilidades, les va a ayudar en su currículum, le va a ayudar a su universidad o a su hospital para poder tener mejores métricas en cuanto a la investigación. Ustedes, al momento de buscar colaborar con profesores, les ayudan porque les quitan trabajo de encima. Entonces, en realidad esto sí les sirve a alguien. Entonces, no crean que nada más estamos chiquitos, bla, 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 no. Nadie nos toma en serio, no vale la pena que investiguemos. No, en realidad sí, sí vale mucho la pena. No se vayan con la idea de que esto no les sirve a nadie. Pasando de aquí, me quiero pasar a hablar un poco más de los journals. Y lo primero que me dicen es de que, bueno, ¿dónde puedo publicar yo siendo estudiante? Bueno, son dos, dos, varios lugares, ¿no? Bueno, existen acá 7,462 revistas científicas en el mundo de medicina, 203 en la TAM, 27 en México. Esto con base en el SJR. Basados en el SJR, me parece que únicamente creo que hay dos o tres en Perú. Pero esto tiene que ver con que es una base que, desgraciadamente, recopila casi puras cosas en inglés, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a medir una buena calidad de las revistas? Cuando estamos hablando de revistas de habla inglesa, es el SJR. Y junto con el SJR, ahorita vamos a hablar de las indexaciones. Y la otra cosa que es más importante es el factor de impacto. Ahora, el factor de impacto se mide dividiendo el número de citas entre el número de artículos. Es decir, una revista con 20 citas de 20 artículos da un factor de impacto de índice. ¿Esto significa que todas las revistas, todos los artículos tuvieron una cita? No, hay la posibilidad de que tuvieron 15 un artículo y 5 otro artículo y los otros 18 no tuvieron nada. En realidad es un promedio y nos habla de qué tan frecuentemente o qué tanto se citan los artículos de esa revista. Entre más alto el factor de impacto, se entiende que hay más científicos que leen la revista y que toman los artículos ahí como referencia para sus propias investigaciones. Entonces, eso les da a ustedes más posibilidad de poder ser citados, poder aportar a la ciencia, etcétera. Es una muy buena medida. En realidad, creo que cualquier cosa que es superior a uno vale muchísimo la pena. Y van a decir, bueno, estoy chiquito. Y como estamos chiquitos, hay que cuidarnos de esto, de las revistas depredadoras. Cuando hablamos de las revistas depredadoras, estamos hablando de una revista a la que no le importa la ciencia, no le importa su trabajo. Y lo único que en realidad les interesa es ganar dinero. Ahora, ¿cómo ustedes se van a dar cuenta de que hay una revista depredadora? Hay algunas banderitas rojas, ¿no? En primer lugar, les van a cobrar, les van a cobrar entre 250 y 1,000 dólares. Y ustedes se pueden ir dando cuenta de cómo son estas revistas por algunas cosas. En primera, normalmente no tienen buenas indexaciones. Ahorita que hablemos en las indexaciones, voy a profundizar un poco más. Pero en general, cuando les dice indexada en, ustedes no van a conocer ninguna, ninguna de las cosas que mencionen. Dos, como les comenté, les van a cobrar. Tres, les van a decir que los tiempos de publicación son muy cortos. Es decir, tu artículo se publica en una semana, se publica en tres días. Los procesos editoriales suelen tomar un mes, por lo menos. Simplemente porque ustedes lo mandan, el editor lo lee, y a partir de ahí, si él decide enviarlo a un revisor, el revisor tiene dos semanas para aceptar el artículo, y desde que lo acepta, son otras dos semanas para hacer la revisión. Lo que te da un tiempo máximo de cuatro semanas, o sea, un mesesito. ¿Qué pasa si el revisor acepta y después no hace la revisión? Tienen que buscar a otro revisor y ese ya te hizo perder de tres a cuatro semanas. Entonces, los procesos son largos. Como estas revistas no tienen un proceso de revisión por pares, te pueden decir que tu artículo se publica la próxima semana, siempre y cuando les pagues. O sea, que eso es lo más importante. Entonces, tengan mucho cuidado con eso. Los sitios de la revista se ven así raros, se ven feos. Siempre que tengan duda, googleen el nombre de la revista y hay foros de investigación tipo ResearchGate, tipo Quora, Academia, que les pueden como decir de que aguas con esto, esto se conviene, esta no conviene. Ahora, ¿qué puedes publicar aquí? Puedes publicar lo que quieras. Este es un ejemplo que significa, por favor, quíteme tu maldita lista de email. Es un ejemplo muy popular de unos científicos en Estados Unidos, quienes cansados de una revista depredadora enviándoles todo el tiempo que quería de que les publicara cosas, hicieron esta frase en todo el artículo. Entonces, ustedes pueden encontrarlo en el resumen, introducción, todo el cuerpo, el artículo, gráficas, figuras, absolutamente todo. Lo enviaron, pagaron, se publicó en tres días y es el ejemplo más grande de que las revistas depredadoras ni siquiera les importa qué es lo que están mandando. Ahora, ¿cuál es el problema con publicar con una de estas? Uno, van a perder su dinero. Dos, nadie va a leer su artículo. Nadie va a citar un artículo porque al momento en el que nosotros estamos trabajando en papers, cuidamos en la medida de lo posible no citar revistas depredadoras. Y tres, si tú llegas con un currículum con 19 publicaciones y 18 están en revistas depredadoras, la verdad es que quedas muy mal porque estamos hablando de que tú estás prefiriendo pagar porque tu artículo muy probablemente, aunque la tenga o no sabes o lo que sea, se te hizo fácil, se entiende que tu artículo no tiene la calidad suficiente para que alguien lo acepte y que tienes que pagar por ello. Muy bien. Van a decir, ya me asistaste, estoy chiquito, ¿no? ¿Qué me hagan? No, en realidad por eso tenemos revistas estudiantiles. Las revistas estudiantiles son hechas por estudiantes para estudiantes y aquí les puse algunos ejemplos. Está el Estudio en B&B, está el International Journal of Medical Studies, del que tengo la oportunidad de ser revisor. Está el Clínico Estudio en Medical Journal y tenemos dos revistas en español, como son ANASEM en Chile y Simmel en toda Latinoamérica. En Perú, en Colombia, en México, en Bolivia, me parece que también hay, en Chile, hay en todos lados. Entonces, búsquenlas en Google, échenles un ojo. En realidad, suelen ser revistas de buena calidad, simplemente están hechas por estudiantes, son relativamente pequeñas, pero vale muchísimo la pena que si quieren empezar, empiecen por aquí. ¿Cuál es la ventaja que tienen? Porque luego me dicen de que, yo creo que la diferencia entre una revista estudiantil y una revista profesional. Bueno, las estudiantiles tienen la ventaja de que se nos exige como revisores buscar darles una retroalimentación más grande, es decir, no darles tanto una retroalimentación de que, no, no nos gustó su artículo, sino irnos más a hacer una retroalimentación tipo, ¿sabes qué? Está padre, pero le falta esto, quizás puedes cambiar esto, quizás la regaste en muestra, en estadística, en palabras, etcétera. Entonces, entonces a ustedes les sirve más esa retro que nada más rechazarlo, y cuando estamos empezando, la verdad, se agradece mucho que nos digan una buena retro. De aquí me quiero dar herramientas básicas, y lo primero es lo que voy a hablar son los buscadores científicos e indexaciones. Entonces, cuando hablamos de las indexaciones, estamos hablando de pequeñas bases de datos donde ustedes pueden encontrar artículos, como son PubMed, como son Scholar, como es Scopus, y algunos otros en español, como son Cielo, Latindex, Redalic, y Medigráfico. ¿Qué es lo que importa? Ustedes muy difícilmente van a encontrar una revista depredadora en Cielo, van a encontrar una revista depredadora en PubMed, en Scopus, en Redalic, en Latindex. En realidad, ustedes van a encontrar aquí revistas científicas de calidad. Cuando ustedes están viendo dónde publicar, siempre busquen en estas bases de datos, ¿no? Por decir algo, a mí me gusta, últimamente en español le ha tomado mucho gusto a Latindex, te metes, tú pones, ¿sabes qué? Quiero publicar en una revista que esté indexada en Cielo, que tenga en español y que sea con el tema de ginecobstetricia. Cuando tú vas, te metes, le metes los filtros y Latindex te va a sacar toda una lista de las posibles revistas, ¿no? Entonces, así como Latindex, está el SJR, que también les ayuda a ustedes para ver la calidad y para ver que las revistas sean revistas buenas. El SJR funciona más en inglés, Latindex funciona más en español, los dos tienen la misma validez, de hecho se van a dar cuenta que probablemente algunas revistas están repetidas, el otro donde pueden buscar es PubMed, pero PubMed es casi, casi todo en inglés, entonces si quieren publicar en español, no les conviene PubMed ni SJR, empiecen con Latindex, empiecen con Cielo. De ahí la otra herramienta que les recomiendo mucho son los gestores de referencias. ¿Qué es un gestor de referencias? Un gestor de referencias son unas herramientas que nos permiten a nosotros ahorrarnos todo el problema de estar buscando en APA. Cuando decimos estar buscando en APA es que estas cosas ustedes van, capturan el DOI o suben el PDF del artículo y eso les va a permitir a ustedes subirlo a una base de datos y copiar la cita directamente desde ahí. Ahora, Mendeley tiene una como convenio con distintos, con casi todas las revistas alrededor del mundo, lo que permite que les den a ustedes las citas en el formato tal y cual la pide la revista, es decir, cada una de las revistas tiene la oportunidad en cierto momento del año de subir como quieren su cita, la gente que está detrás de Mendeley la programa como la tenga que programar y este y ustedes ya solo copian y pegan, no tiene dos extensiones, una para internet para que puedan bajar artículos más fácilmente, otra para Word para que puedan citar artículos más fácilmente, así como EndNote está, así como Mendeley está EndNote está Sotero que son otras dos opciones. Yo personalmente utilizo Mendeley Mendeley porque pues se me hizo padre y se me hizo gratis, no yo también cuidando la economía de uno como estudiante. Y la otra es que no sirve nada que publiquemos y nadie lo lee y nadie lo sigue, no? Entonces tenemos tres cosas. Tenemos Orcid ID, que es un código único que nos permite a nosotros ver que otros autores existen con nuestro mismo nombre nos genera un número único y con ese número único podemos seguir la cuenta de nuestros artículos. Ustedes me pueden decir, bueno, lo que es tan frecuente es que alguien tenga exactamente el mismo nombre y en realidad es muchísimo más frecuente de lo que parece. A mí ya me ha pasado en tres ocasiones. Hay otros dos, Diego Carrión Álvarez algo. Hay un Diego Carrión Álvarez Calderón que es un abogado, me parece. Y pues cuando publican puede prestarse a confusión. Entonces créense uno ya es casi un requisito en muchas revistas y la otra dos van la parte de la visibilidad y tenemos dos. Por un lado Google Scholar les permite a ustedes seguir la cuenta de los artículos en un formato como el que vieron al principio de mi presentación en el que les dice cuántas citas tienen. Si quieren algo más detallado está ResearchGate. ResearchGate es básicamente esta especie de Facebook raro para investigadores en el que los investigadores pueden subir sus artículos, pueden recomendar otros artículos que ustedes pueden ponerse en contacto con ellos. Puedes mandar mensajes, puedes pedir artículos, puedes hacer preguntas, puedes responder las preguntas. Pero lo más importante es que a ti como autor te permite ver tu número de citas, te permite ver quiénes han leído tu artículo, cuántos han leído tu artículo. Entonces tienes como toda esta amplia cantidad de información disponible, ¿no? Entonces, muy, muy recomendable de que por favor háganse uno, úsenlo, les va a salvar la vida. Y de ahí como no todo es color de rosa, me quiero pasar los obstáculos. Y en general les voy a hablar de dos. El primero, que es que les van a rechazar artículos. Ahora, el rechazo de los artículos es algo normal y eso es algo que, que no se habla mucho. Es como un poquito un tabú o algo, lo que no queremos hablar. Porque como investigadores y como humanos en general, pues no nos gusta hablar de las cosas en las que fracasamos. Ahora, ¿les van a, les van a rechazar artículos? Es perfectamente normal. Y, y es necesario que lo sepan porque si creen que son los únicos que, que no, o sea, a los que les está pasando, pues evidentemente no es lo mismo saber que a todos nos rechazan la misma cosa, a saber que solo me está pasando a mí, ¿no? Si hay un, hay un efecto ahí, hay un peso y, pues uno se siente hasta, hasta mal al respecto. Entonces, les dejé justo aquí al lado un pequeño collage acerca de, las, las veces que a mí personalmente me han rechazado un artículo y se los quiero compartir por lo mismo, porque yo sí creo que la, el rechazo es algo normal, que se tiene que normalizar más entre la comunidad científica y que en realidad, pues es algo que pasa y nos va a seguir pasando y así como me pasa a mí, les pasa, les va a pasar a ustedes, les ha pasado un chorro a personas cuando Krebs, ahí disculpen porque me salí un ratito, pero se me estaba bajando la fila como probablemente pudieron ver, yo cuando Krebs mandó el ciclo de Krebs a Nature para que lo publicaran, le dijeron, sabes que está muy padre, pero no nos interesa ahorita. Entonces, en los rechazos son normales, hay que entenderlo como parte del proceso, parte del crecimiento y es importante que sepan que nos pasa a todos y que no está como de que, ay, es que ya me rechazaron cinco veces, es porque soy un mal investigador. No, son, son otras miles de razones, como que no es el, no es el, la revista indicada, quizás hay una investigación parecida a la suya, pero más grande, etcétera. Y la otra, como les comentaba, es que los procesos editoriales tienden a tomar su tiempo. Entonces, este es un ejemplo de un, un artículo que yo tuve la oportunidad de escribir y de enviar en diciembre del año pasado y que a la fecha todavía no sé qué va a pasar con él. No sé quién lo va a, no sé si se va a publicar, no sé si no se va a publicar. Entonces, mientras esto esté aquí, yo no tengo la oportunidad de mandarlo a ningún otro lado. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque muchas veces vemos a nuestros profesores que publican una vez cada tres meses, ¿no? Y decimos, bueno, es rápido. No, en realidad toma muchísimo tiempo. Y es importante que lo sepan, porque a veces entramos a la investigación queriendo que nuestros resultados, dijiste, es que ya trabajé seis meses en esto, se va a publicar en tres días. Y pues, no, resulta que se tarda otros seis meses, un año, ¿no? entonces, siempre tengan en cuenta que esto toma su tiempo, no se desesperen, es un poco, casi siempre lo comparo de que es un maratón, una carrera de velocidad. y a partir de ahí, ¿qué más? ¿Qué más? Esta es una de las preguntas que siempre me hacen, ¿no? Y me dicen, ¿cómo lo balanceo? ¿O qué puedo hacer yo para balancear? Es la pregunta que más me hacen. No, no sé si esta cosa se trabó, pero se abre mi teléfono. Y cuando me preguntan de qué hago para balancearlo, la respuesta es sencilla. En realidad, sí hay que dejar ciertas cosas, ¿no? Sí hay que tener el cuidado de, quizás, ya no, los roditos libres que tenías en otra cosa, pues, los dedicas un poco más a investigación. En general, no es tanto tiempo el que se pide, es algo lógico, no creen que estamos encerrados en el laboratorio todo el tiempo, haciendo pruebas todo el tiempo. En realidad, le pueden dedicar, o sea, si se pueden compaginar bien con la vida en medicina, obviamente les va a llevar un poquito más de tiempo, pero pues lo ideal es que cuando estén en sus casas, y estén de que no sé, viendo la tele, haciendo cualquier otra cosa, le dedican un ratito a leer los artículos, a redactar un parrafito, todo eso. Y de ahí, les quiero dar un par de tips. Cuando hablamos de los tips, es porque, pues, no todo es malo, y no se trata de esta práctica de asustarlos, sino de que vean cómo funcionan las cosas, y que se lleven estas ideas. Entonces, el primero, escriban, escriban muchísimo, escriban cualquier cosa, que se les ocurra. Yo siempre les digo que, probablemente yo, en mi drive, o en mi computadora, yo tengo más artículos de los que jamás voy a publicar. ¿Por qué? Porque a mí me gusta que si veo un caso clínico, lo tomo, lo escribo en el formato, y luego se lo enseño a un amigo, y le digo, oye, mira, ¿qué te parece? ¿Cómo lo ves? ¿Qué le cambiarías? ¿Qué le quitarías? ¿Qué le pones? ¿Qué le haces? ¿Por qué? Porque más que nada, a mí me sirve, para, como un ejercicio de redacción, escribir literatura científica, no, no es algo que se aprenda de la noche a la mañana, sino que a veces es más, una habilidad que tienes que trabajar y desarrollar a lo largo del tiempo. Entonces, otra vez, la recomendación es, escriban, 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 y apóyense en, en sus compañeros, en sus amigos, en sus mentores, para poder este, vaya, para, para poder este, recibir retroalimentación, ir mejorando la forma en la que están escribiendo. De ahí, acérquense y pregúntenos a sus profesores. Esto es uno que también me encanta, y todo el mundo me dice, es que ya, siempre dicen de que, el no ya lo tienes. Sí, sí, es cierto, el no ya lo tiene. Acérquense a sus profesores, la mayoría tienen, trabajos de medicina, en el sector público, y en el sector privado. Después tienen, eh, otras cosas que hacer, tienen la academia, tienen, eh, muchas veces dan clases en más de una escuela, muchas veces tienen también su investigación. Entonces, los profesores siempre van a, a aceptar ayuda de parte de alguien, eh, para poder completar la investigación, ¿no? Porque ustedes son, tienen menos tiempo. Entonces, acérquense con ellos, díganles, ah, vi que subió tal artículo a ResearchGate. Eh, qué onda, está bien padre, ¿no? O sea, que, este, cómo, cómo yo, cómo le ayudo, cómo colaboro con usted. Pues, esa es una. La otra es que, la otra es que, por favor, no, no se agüiten, ¿no? Es una carrera, es un maratón más que una carrera, es una situación pesada, les van a rechazar artículos, artículos se van a tardar en ser publicados, lo cual es normal. Y lo importante es seguir adelante, en realidad, la investigación es como un poquito, les voy a dar mucho a desarrollar resiliencia, a resistir a todas estas adversidades. Nos enfrentamos a muchas cosas, ¿no? Lo que sabes que, se me murió mi cepa, o se me contaminó mi cultivo, yo que trabajo en laboratorio, mi muestra no fue, nadie conozco la encuesta que mandé, hay muchas cosas, pero en realidad lo importante es esto, o sea, tienen que seguir, tienen que no darse por vencidos, y con eso tienen todas las de ganar. Ahora, la satisfacción personal que van a sentir al final es increíble. En el momento en el que ustedes vean su nombre, ahí al lado del título de un artículo, y vean que la gente lo cita, o vean que la gente lo lee, les va a hacer otra cosa que yo espero que todos tengan la oportunidad de vivir. Y eso es, o sea, en general, ¿vale la pena el camino? Yo sé que quizás ahorita dicen de que, ay, yo creí que era más fácil, pero a mí como me dijo una doctora cuando yo quería empezar a hacer un investigador, me dice, es que tienes que conocer que va a haber rechazos, tienes que conocer que los tiempos son largos, tienes que conocer cómo funcionan las cosas, para que no te vayas con esta falsa perspectiva de que, ay, es súper bonito, es color de rosa, y todo va a salir bien en tres minutos. No. Entonces, tengan esto en cuenta, la satisfacción personal, al menos desde mi punto de vista, hace que valga muchísimo la pena. Y que se avienten a este camino que es la investigación. Y ahora sí, me gustaría que me comentaran qué dudas, qué dudas tienen. Yo las voy a estar leyendo en los comentarios, y voy a dejar de continuar la pantalla, para poder ver mejor sus comentarios. porque ni siquiera los había podido ver. Chicos, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, puede hacerlo en los comentarios. está ahí. Hermano, no, No, no. no, no. no. ¿Algún comentario que tengan por ahí? ¿Alguna pregunta? Hay que darle dos minutos, si es que dos minutos no hacen comentario, pues finalizamos la ponencia. Voy a tratar de contestárselas en la medida de lo posible. Voy a volver a mostrar la pantalla, pero no me ha dejado. Entonces, ¿alguna duda? ¿Pregunta? En general, la investigación de cómo pueden empezar. ¿O todo bien, todo cool? ¿Me puedes permitir poner otra vez tantito la pantalla? Nada más para poner una última. Sí, ya está. Ahí está. Perfecto. Bueno, pues creo que no hubo dudas. Entonces, me dejé a mí la pregunta de si les quedó claro o no me entendieron nada. Espero que sí les haya quedado claro. Pero bueno, les dejo aquí con información de contacto. Aquí me pueden encontrar en Instagram, me pueden encontrar en ResearchGate. En Instagram trato de postear noticias en cuanto a la ciencia, algunos tips así, cosillas de investigación. La idea es que si en algún momento, quizás no tengan dudas ahora, pero empiezan a involucrarse en algún proyecto de investigación, empiecen a trabajar algo. Con toda confianza pueden acercarse, me pueden mandar un mensajito, me pueden decir, oye Diego, ¿sabes qué? No sé cómo hacer esto, no sé cómo empezar esto. Ya he tenido ahorita la oportunidad de ayudar a algunas personas con pósters científicos. Entonces, de verdad, con toda confianza, si en algún momento, ahorita les da pena, no tienen ninguna duda. Creo que se te están recortando, Diego, pero te agradecemos por haber aceptado la invitación y esperamos juntar con tu apoyo en una próxima oportunidad. Chicos, si quieren hacerle alguna pregunta por interno, Diego, pueden accederlo por su Instagram. Así que, pues, muchas gracias a ustedes por haber asistido y en un momento les pasaré el link del poste. Muchas gracias de nuevo. Gracias. 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 Gracias.